¿Qué es el Foro de Mercosur? ¿Qué es el Foro de Mercosur? Hay también todo un desarrollo asociado a los sistemas de información donde nosotros tenemos una experiencia interesante que hemos intentado también transmitir y mostrar. Hay todo un área asociado a los aspectos más bien de prevención terciaria que también están bastante trabajados. En general yo te diría que todo lo que tiene que ver con prevención de la violencia también ha sido bastante interesante y lo que tiene que ver también con los trabajos asociados al monitoreo y la evaluación de los resultados de las políticas que nosotros queremos trabajar muy fuerte en integración con otros países de la región. Los programas de prevención y de trabajo con jóvenes también han sido bastante interesantes en los grupos de trabajo. Creo que es una oportunidad donde nosotros podemos justamente generar acuerdos, donde podemos generar reuniones bilaterales también entre países, donde podemos generar intercambios y generar dinámicas de trabajo comunes en aspectos en los cuales nosotros justamente tenemos proyectos que están dentro de la misma línea. En particular con algunos países ya estamos en conversaciones que podemos justamente profundizar con convenios multilaterales o bilaterales.